La suerte nos coloca frente a frente aquí hoy Sé que no has venido sola y yo tampoco lo estoy Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual No sé bien que está mal, no sé bien que está mal La música tan alta no hay comunicación Que no vamos a algún sitio donde estemos mejor Si nos desaparecemos de este evento social Puedes ver que me brillan los ojos Te veo en diez minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo innecesario No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te has iniquido ante los actos prohibidos Si tú sientes lo que siempre aprovechemos el momento Son las cosas tontas que me hace decir el alcohol No puedo sino pedirte mil veces perdón Además en algún sitio alguien te debe esperar No te quiero atrasar No te quiero atrasar Te parecería justo que alivieses también Y cuando estuvimos juntos lo pasamos muy bien Teniéndote tan cerca no conozco el olor La parte de atrás de tu cuello Te veo en diez minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo innecesario No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te has decidido ante los actos prohibidos Si tú sientes lo que siento aprovechemos el momento No tengo que hablar No tienes que hablar Por una medianoche es mágica ¿Cuánto te atreves a arriesgar? Sé que tienes tu vida muy lejos de la mía Este es hoy un momento nada más Si papadeas ya no está Te veo en diez minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo innecesario No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te has decidido ante los actos prohibidos Si tú sientes lo que siento aprovechemos el momento No soporto tenerte lejos de la mía No soporto tenerte lejos de la mía